Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando pierda todas las partidas Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Y esto es Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré, resistiré O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Resistiré, soportaré los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré En los dueños del Sea Resistiré, resistiré